Música Música Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para apenas comienza C'est comme si, c'est comme ça Ma chérie La, 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 la Francia, Colombia Me gusta Freeze Y Balvin Willy William Me gusta Freeze Los DJs no mienten Les gusta a mi gente Y eso se fue mucho Freeze No les bajamos Mas nunca paramos Es otro palo Y donde está mi gente Me va bocher la tente Y donde está mi gente Si, eh, eh, eh Un, dos, tres, bravo Música Música Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Déjame porca mujer Pero ella me levantó Mi número me estaba llamando Música 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 Eso es... Sí, sí. Ahora... Ahora, ahora... Eso es... ¡Haga por 10! ¡Adiós! 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 ¡A bailar! ¡A bailar! ¡Ey! 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 ¡Y como dices te! Que trabaja esta tarde para que a ella no le falte nada ¡Adiós! En su hilo de amor ella no espera enamorada Él a veces se olvida de las fechas importantes Las falturas no esperan y es el respeto responsable ¡Sí! Ella siente que el amor se está apagando Que algo se está acabando, la pasión se escondió Ella quisiera decirle ¡Sí! Y ella le dice ¡Sí! Hace falta un beso Que le dé una cosa Que me haga sentir como cuando eras su novia Y le haga detalles Que le hable de amor Reconoce bien como ganar su corazón ¡Ey! 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 ¡Se acabó! ¡Muy buenas noches! ¡Se acabó! ¡Arriba el bucho! ¡Arriba el bucho! ¡Arriba! Se despidió su amor Él partió en un balcón En el muelle de San Blas Él juró que volvería Y en la padellante ya Juró que despidía Y las lunas pasaron Esas siempre estaban en un muelle Esperando Ya saben que se anidaron Se anidaron en su pelo Y en sus labios Suena en el olvido Suena Suena con su espíritu Suena Suena con su amor en mar Suena En el muelle de San Blas Y la vueltita, la vueltita, Che Arriba, José Esto es la pobre que viene a la pierna Esto sigue y sigue Arriba, José Tengo la emoción de la soledad Desde que te puse no te quedas Con la flor de este sentimiento Arriba, José Lo que me lastima es la confusión Y cada desvicio de mi corazón Como hace tu lado de mis pensamientos Por ti Por ti Por ti He dejado todo sin mirar atrás A por ser alguien que tienes que ganar Extraño Lo que iré en tu recuerdo A cada minuto lo intento A cada minuto lo intento Desde que ya no te quedas con el medio De extraño Del pinto y te amo de nuevo Extraño Lo que iré en tu recuerdo A cada minuto lo intento Desde que ya no te quedas con el medio De extraño Del pinto y te amo de nuevo Desde que ya no te quedas con el medio Del pinto y te amo de nuevo Con las palmas ardidas Y cantando bien fuerte Y como dices Extraño Porque no es mi tu recuerdo A cada minuto lo intento Desde que ya no tengo remedio Te extraño, dolcito Y te amo de nuevo Extraño Porque no es mi tu recuerdo A cada minuto lo intento Desde que ya no tengo remedio Te extraño, dolcito Y te amo de nuevo ¡Qué lindo, Che! Gracias a todos y a todas Un placer estar aquí presentes hoy ¡Qué lindo, Che! ¡Cuánta gente! ¡Qué linda noche! Sí, sí Primera vez para nosotros acá en el Bolsón Así que estamos muy, pero muy contentos Muchas gracias por la invitación Muchas gracias de verdad Y vamos a aprovechar que la noche está ¡Cómo! ¡Perfecta! Perfectísima Pero a todos los presentes en esta hermosa noche Les vamos a pedir solamente una cosa ¡Qué cosa busquen! ¡Y las palmas arriba! ¡Pasta, sí, palmas, sí, palmas! ¡Pasta, sí, palmas! ¡Panemos más aquí! ¡Vamos a avanzar a los dedos! ¡Panemos más aquí! ¡Panemos más aquí! Que la vista no funcione en mí No es que sea mágico que en mí Me extraña tan mal No hago otra mitad No me importa si arruinaríamos nuestra mitad No me importa ya qué va a dar Quedamos tan buenos amigos hasta hoy Que yo creo que no es un peña en el amor La pura noche de que habíamos tomado tanto Te fuiste dejando, quita cargué Y a pesar de saber que estaba todo mal Nos continuamos juntos al final Con los cariños de lo que estaba pasando Te seguí besando y fue Solo tú, no necesito más No me haría la criatura de la eternidad De presente, perfecto para Perfecto para Arriba ya Tu vida no amara y como fue Pero no tengo bien Eres mi amiga y ahora eres mi mujer De presente, perfecto, perfecto Exactamente, que eso siempre sucede Sigue, 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 sigue y sigue Cuéntate esa vieja historia Y a pesar de todo algunas cosas te dan Los momentos vividos recuerdos que van a quedar Entonces Y no contamos en las más Y no lo pierdes más No se puede olvidar lo vivido Y tú seres que no se extraen Cuando ya no es más No quieres llorar Tantas veces tuvimos que estar separados Y sentir que al estar de la distancia Sentimos lo mismo en cualquier momento No te convives más, siempre hay una razón No es tarde de vivir, no es tarde de vivir No te convives más, siempre hay una razón No es tarde de vivir, no es tarde de vivir No, 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 no Y responde el bolso bien fuerte No, 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 no Gritemos No te convives más, siempre hay una razón No es tarde de vivir, no es tarde de vivir No es tarde de vivir, no es tarde de vivir No es tarde de vivir, no es tarde de vivir No es tarde de vivir, no es tarde de vivir No es tarde de vivir, no es tarde de vivir Y yo me parece que sí, ahora lo vamos a ver, ahora lo vamos a ver. Pero venimos bien, este lado viene muy bien. Yo no sé, allá, allá, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos acá, Che? Muy bien. ¿Y acá? ¿Y cómo estamos acá, Che? Ahí va, ahí va, ahí va. Bueno, vamos a ver. ¡El medio, el medio, el medio! Yo veo que como que bailan con la cabecita. Pero falta un poquito más. Sí, todavía falta un poco de cadena. Ahora después viene. Vamos a ver qué pasa con este romanticón de nuestro amigo Bud Bonny, baby. Papi, este me encanta. Apágame las luces, apágame las luces, papi. Sergio, la mano con nosotros, Che. Ahí va, me gustan esas manos arriba ahí, de lado al lado. Las manos arriba, Che. Sí, dice. No quiero que más nadie me hable de amor. Ya me cansé. Todo eso truco ya me lo sé, esos dolores lo pasé. No quiero que más nadie me hable de amor. Ya me cansé. Todo eso truco ya me lo sé, esos dolores lo pasé. No quiero que más nadie me hable de amor. No quiero que más nadie me hable de amor. Ya me cansé. Eso truco ya me lo sé, esos dolores lo pasé. No quiero que más nadie me hable de amor. Ya me cansé. Todo eso truco ya me lo sé, esos dolores lo pasé. No quiero que más nadie me hable de amor. No quiero que más nadie me hable de amor. Y no quiero que más nadie me hable de amor. La que bonbon girl, hey La vieja solita, acompáñame La noche de nosotros y tú lo sabes La gana de la mamá De besarte, mami, hace rampas, mam, hey Esa crimina como los cuales son felices Tienen ya nato a mi amor que empiezo y no me quito Tienen disciplina, licita, no le dos para licita Y dice que es la película montada en mi habitación Calma, yo quiero que como ella la vené La que bonbon girl Es una asesina cuando baila y quiere que el mundo la vea Con calma, yo quiero que como ella la vené La que bonbon girl Tienen adrenalina, mil o la mitad, vea, me enluquece Tienen ya como un girl ¿Qué pasa, Agustín, te lo pido? Dale, dale, dale ¿Qué pasa, Agustín? Dale, dale Y a ver, a ver, como venimos Estamos arrancando el feriado de carnaval, ¿no? Estamos todos al tanto de eso El lúpulo, el lúpulo Una pregunta ¿Estamos para estar de jodado y fuerte? Pero sí Otra pregunta ¿Estamos para agitar al fallo? A lo que des, al máximo Otra pregunta ¿Estamos para quedarnos hasta que salga el sol? Y otra pregunta Nos quedamos hasta las once de la mañana del otro día Bueno, bueno Dice Que once de la noche todavía no contesta ¿Cómo dice? Una de la mañana todavía no hay respuesta ¡Genial! Y dos de la mañana me dice que está dispuesta Y tres de la mañana yo te tengo una propuesta ¿Cómo hacerte entender? ¿Qué conmigo tú te ves mejor? Que en mi carro tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor ¿Cómo te voy a hacer? ¿Cómo hacerte entender? ¿Qué conmigo tú te ves mejor? ¿Qué conmigo tú te ves mejor? ¿Cómo que conmigo tú te ves mejor? Cuantos muinotes y ardor Eres muy bonita para llorar con él No merece que sea fuerte Ni tampoco tu piel ¿Cómo hacerte entender? Y un abrazo por a todos ustedes Che Qué lindo Che Qué romántico estás, Juan Cruz Esos finales así Él es muy romántico Como pianísticos Él es muy Lovis in the air Pianísticos Sabés que vi gente a caballito Agustín Vi chicas a caballitos Y a vos te gusta que pasen esas cosas Una vez en Mar del Plata Agustín hizo que se cumpla el récord mundial De más gente a caballitos Récord Pines Este año Este año rompimos el récord de gente a caballitos En Mute Mar del Plata Ahora en enero ¿Vos decís que lo tenemos que probar acá en el bolsón? Me parece que hoy se puede llegar a romper ese récord ¿Hay caballeros voluntarios a subir en sus hombros? ¿Ahora o después? No, después, después ¿Por si no se quedan todos los hombros? Yo para ir sabiendo Vayan entrando en calor los hombros Vayan fichando una chica por ahí Agarrenla de al lado Agarra a tu pareja por la cintura Bueno, bueno, bueno Mientras tanto vamos con un viejito pero conocido A ver si las chicas nos siguen Dice así Y si de paz no habrá nadie aquí Para que pueda servir sin ti Es que yo estoy muriendo por amor Sin ti no puedo más sin ti Quiero ser el barco que navega por tu amor Náufraga por siempre En los mares de tu rostro Sabes que te quiero Y que ya no puedo más ¡Arriba con el fuego! Y si algún día yo soy parte de tus sueños Quiero que no puedo más Quiero que me escuches Quiero que me escuches La canción del tiempo No puedo más sin ti No puedo más sin ti ¡Arriba con el fuego! 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 Porque puedo callar mis palabras Escucharte en el viento hablar Porque puedo soñar para verte Y tenerte aún sin soñar Vas a beber, llegar, pasar mi canción Vas a entrar sin pedirle, no sabe La distancia y el tiempo no saben La falta que me haces a mi corazón Vas a beber, llegar, pasar mi canción Vas a entrar sin pedirle, no sabe La distancia y el tiempo no saben La falta que me haces a mi corazón Y eso, fuertes aplausos para nosotros, che Fuertes Para nosotros Y uno para el costa, por favor, nuestro tecadista Bueno, lo quería pedir, lo quería pedir Tú también lo querías pedir Bueno, está muy bien esto, está muy bien Yo creo que si seguimos así Che, hay lúpulos por todos lados Ya están moviendo los hombros también ¿Vieron los lúpulos? Todavía se puede un poco más Siempre se puede un poco más Pará, que vamos por un cuarto de show Pará, confirmar cuarto de show Por eso Abus ¿Estás para mandarte alguna? Y vamos a hacer alguna, dale ¿Cuál te gusta Abus? Si no querés, no, Agustín Perdón, perdón Ok, ok, pará Pará, pará Yo creo que estamos también Que podemos seguir así hasta el final Ahí está ¿Vos seguís? Ok, ok Hoy sin dudas el bolsón Baila hasta el final Adiós ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! En mis brazos no te das curarás Si me dejas entrar en ti Yo te daré Es mi corazón al alma Yo te voy a amar hasta el final Te voy a querer Estar en ti No te voy a cuidar Nadie te va a estimar Yo juro que te voy a amar hasta el final ¡Arriba el bolsón! ¡Dale, dale! Aunque no seas mi mirada Aunque en este salado mio ¡Feliz Navidad! Tiene una región maestia Al amor en mi corazón Se dará por vencido Yo te voy a amar hasta el final Te voy a querer Hasta la eternidad Te voy a cuidar Nadie te va a destinar Juro que te voy a amar Te voy a amar a ser ¡Viva! ¡Voy, saludo, una vez! ¡Eso! Te voy a cuidar Nadie te va a destinar Juro que te voy a amar a ser ¡Saltando, saltando, saltando! Hasta el final de mis días Juro te amaré Siempre te amaré Hasta el final En volver una vez más A todo el bolsón Cantando bien fuerte Y con las palmas arriba ¡Te voy a amar a ser ¡Viva! ¡Viva! Te voy a querer, nadie te va a lastimar, te juro que te voy a amar, te voy a amar hasta el final, te voy a querer, vas a la eternidad, te voy a cuidar. Nadie me va a lastimar, te juro que te voy a amar hasta el final. A ver, Costa, ¿me acompañas? Sí, sí. A ver. Ahí va, ahí va. ¡Bueno! Ya sabe. Ya no tiene excusa, hoy salió con su amiga y es que va a matar la tuza. Que porque un hombre le pago mal, ya está dura y abusa. Sé que en su de ser buena, ahora es ella quien los usa. Que porque un hombre le pago mal, ya no se le debe sentimental. Y sé que por otra mano llora. Pero si te ponen la canción, me da una depresión tonta. Llorando no comienza a llamar, pero es la de huevo sol. Será porque con ropa está, y que los mamás se cuidan más. Pero hice todo este llanto por nada, ahora soy una chica mala. I know you're kicking and screwing a big toddler. Don't try and try and your friends to go holler, holler. Hey yo, I used to lay yo. I wasn't in the club, I wasn't my date, oh. Until I realized you're on every four, yo. So don't show your guys that I'm still going. Hey! Pero si le ponen la canción, me da una depresión tonta, tonta. Llorando no comienza a llamar, pero es la de huevo sol. Será porque con otra está, y que no que otra se puede amar. Oh, 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 oh. Esa. Sigue esto. Sigue, sigue, sigue. Sigue, sigue, sigue. Esta que tengo es más viejita, pero es buenita. Es difícil abrir los ojos y ya no verte. Tu olor en la cama aún sigue estando. Te he buscado en mis sueños deseando tenerte. Y no encontró tu rostro, por más que tanto. Y aún quedan tus retratos, cada rincón de la cama. Y el silencio me habla de ti, porque estoy solo aquí en mi casa. Desde que no estás, haría todo lo que hoy me queda por tenerte. Por tenerte, dice. Por que no me hagas. Es que me llevo a perderte, jamás, nunca a verte. Me llevo a aceptar que lo nuestro ya se acabó. Es que me llevo a perderte, jamás, nunca a verte. Me llevo a aceptar que lo nuestro ya se acabó. Solo, solito en la habitación. Busca que busca de mi calor. Oh, no. Tienes remedio pa' tu dolor. Nadie te lo hace mejor que yo. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Si tú me llamas, no vamos pa' tu casa. No queda buena cama. Sin pijama, sin pijama. Si tú me llamas, no vamos pa' tu casa. No queda buena cama. Sin pijama, sin pijama. Baby, hoy no vamos a dormir, baby, hoy no vamos a dormir. Me traigo pijama porque no le doy la ganas, baby, hoy no vamos a dormir. Si tú me llamas, no vamos pa' tu casa. No queda buena cama. Sin pijama, sin pijama. Si tú me llamas, no vamos pa' tu casa. No queda buena cama. Sin pijama, sin pijama. Y se fue, y se fue. Y se fue. Y se fue. Y hoy se jode y no se duerme. Esa remera te voy a usar la de pijama, Manny, eh. Tengo muchas. Un uso pijama, uso para salir a la calle y un uso para yo. Pero hoy, pobre. Porque yo flasheo mucho amor. Ah, bien, bien. Love is in the air. Sí. Sí. ¿Quién se anima a venir a bailar acá arriba? Bueno, bueno. Tenemos el visto bueno de Bruno Hellinger, que es el coordinador de todo el festival. Hay que agradecerle. Hay que agradecerle, por supuesto, a Bruno. Y él nos autorizó a que suban a bailar con nosotros. ¿Cuántos? 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 No hablamos de número. No cerramos su número, pero con cuatro estamos bien. ¿Cuántos? Cuatro, cuatro. ¿Es fácil hacer que pasen? Dos hombres, dos mujeres necesitamos. Si Bruno y todo su staff dice que pueden, pueden. Ahora que me parece que... Tienen que ir por allá, tienen que ir por allá. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién viene? ¿A quién viene? A ver, a ver, a ver. A ver, nos pide, a ver, nos pide. Dale vos. Dale, vos. La chica, la chica, la chica. ¿Vos? Le hay que bailar bien, hay que bailar bien. ¿Quién se anima a bailar? ¿Algún hombre? Juan, 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 Juan. A ver, ¿algún hombre? Willy. Willy viene. Willy. ¿Cómo eres? Willy, que no se alineó el camarín. Willy. A ver, a ver. Está ahí, ¿quién está? ¿A quién está? ¡A la Willy! ¡Me atrofió! ¡Ay, venís a bailar, Willy! ¿Quién se anima? Sí, la Willy, la Willy. ¿Ustedes? Dale. No sé, dale. ¡Bujeres, mujeres, ok! Ahora vos, venís. Por allá, por allá, por allá, por allá. A ver. A la más recuperada la chica. ¡Vantá la mujer! ¡Vantá la mujer! Ostras, por acá,gefmarket vos. Ahí vos, dale! ¡Vos, vos, vos! Dejante los amigos. Dale. Sube. Sí, sí. Está viniendo, está viniendo. Sí. ¿Usted? ¿Se anima? Dale. Dale, 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 haga por él. No sé cuantos en equipo se arranca, nadie quiere. Dale, dale, haga por él. Dale, 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 haga por él. Dale, dale, dale a la porte Dale a la porte, dale a la porte Dale a la porte, dale a la porte Dale a la porte, dale a la porte Dale a toda la gente Ahí están subiendo, ¿eh? No sube nadie No quiere ni nadie ¿Y dónde están los bailarines? ¿Dónde están los bailarines? Dale, Willy, vení ¿Qué pasa es que no sube nadie? ¿Qué pasa es que no ayuda nadie? ¡Era Willy! ¡Va a estar con nosotros! ¡Vení! Quiero contarles que Willy nos estuvo atendiendo En el camarín Nos atendió bárbaro Nos trajo todo Me trajeron mi comida vegana Muchas gracias ¿Qué pasó con los bailarines? ¿Nunca llegaron? Para acá el presentador A subir ¡A Willy! ¡La Willy con todo! ¡Hasta abajo, Willy! 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 ¡Hasta abajo! ¡Hasta abajo, Willy! ¡Hasta abajo! ¡Hasta abajo! ¡Hasta abajo! ¡Hasta abajo, Willy! ¡Hasta abajo! 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 Y el aplauso grande para Willy. El aplauso grande para Willy. Amo este grupo. Venga, venga, los bailarines acá. Adelante, adelante. ¿Qué vamos? Vamos primero hasta abajo como recién. Acá tenemos un bailarín. Bueno, por eso hay que ir todos hasta abajo. Todos, pero todos, todos. Hay profe de zumbay. Vamos adelante, chicas. Adelante, acá, conmigo. Eso. Esto va mucho. Hasta abajo, hasta abajo. Hasta abajo, Capi, hasta abajo. ¡Hasta abajo! Hasta abajo, por esta bees. Hasta abajo. Cuenta cero. Cuenta cero, hijo. Cuenta cero. Cuenta cero. Qué duro. Qué duro. Muy grande, muy grande. ¿Yo meiste jugo de gira? ¿Vieron cómo baila? La matan, la matan. No, no, tremendo. Bueno, ¿qué quieren? ¿Hay uno medio Michael o no? Sí, sí, hay un Michael. ¿Hay un Michael Jackson? Sí, es una base de Michael. Bueno, parado. ¿Estás hablando conmigo? Belly. Sí. Todos los ritmos. Es genial. Silencio. Silencio, ok. Hacemos... Acá están para bailar. ¿Vamos a bailar o no? Ok, bailemos, bailemos. Increíble. Pero sigamos a Meli. Meli es muy buena en este momento. Ella va a coordinar todo esto. Zumba. Baila, que no se acabe la noche más. Baila, quédate conmigo. Baila, mira que pasan las horas más. Baila, y me quedo contigo. ¡Baila, baila, baila! Eso es. ¡Baila, baila! Yo te veo tan sensual y te invito a bailar en la noche a la mañana. ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! Y ya te voy a besar, te voy a esperar, que salgan las miradas. Y para abajo. Mira que pasan las horas. Yo te veo tan sensual y te voy a besar, que no se acabe la noche más. Baila, quédate conmigo. Baila, mira que pasan las horas más. Baila, y me quedo contigo. Baila, que no se acabe la noche más. Baila, quédate conmigo. Baila, mira que pasan las horas más. Baila, y me quedo contigo. ¡Giramos! Yo solamente quiero bailar. ¡Eso! Una vez. Yo solamente quiero bailar. Yo solamente quiero bailar. Yo solamente quiero bailar. Me quedo contigo. Yo solamente quiero bailar. Yo solamente quiero bailar. ¡Termina! A ver, goce, baila. Un aplauso, por favor. Y un aplauso muy fuerte para todos los chicos que bailaron con nosotros hoy. La verdad es que la rompieron todas. Impresionante el pequeño Michael Jackson. Gracias, gracias, gracias a todos. Un placer. ¿Vos dame un beso? Que sos una cosita. Denle besos a Meli, aprovecho. Está beso cuano. Aprovecho que está beso cuano. Chicos, aprovechen. Bueno, 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 despacito. Bueno, bueno, bueno. Pero primero, déjame tomar un selfie. Muchas gracias. Ay, me agité un montón. Yo ya estoy mayor, chicos. ¿Sí? ¿Qué hacemos? ¿Seguimos? Le vamos a pedir una sola cosa, porque la noche está increíble, pero hay una sola estrella que, no sé si hay dos, dos estrellas. Pocas, pocas. Ok, entonces, vamos a iluminar la noche nosotros, sí. Celulares, encendedores, palo luminoso, todo lo que haga luz. Arriba. Por más que no funcione, también lo podemos subir. Uno, dos, tres. Faltan igual, ¿eh? Uy, mirá, precioso. Más, 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 queremos más, 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 queremos más, 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 queremos más, 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 queremos más, 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 queremos más, 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 queremos más, 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 queremos más, 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 queremos más, 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 queremos más, 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 más Más, más, queremos más, 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 queremos más. Ahí va, ahí va. Ahora sí me gustó esto. Ahora sí me gustó esto. ¿Ven así cómo están? Sí. Todos arriba, arriba los... Voy a filmar, voy a filmar, Meli. De lado a lado. Vamos a mostrarle al país. Iluminamos el bolsón. Lo que es la fiesta del lúpulo acá en el bolsón. Eso, a ver. Costa. Qué lindo país, che. Qué lindo. Te regalo mi cintura Y mis labios para cuando quieras besar Te regalo mi locura Y las pocas neuronas que queman Mis zapatos estrenidos El diario en el vestido Me doy hasta mis suspiros Pero no te vayas mal Porque eres tú, mi sol Afecto que vivo La potencia de mi voz Los pies con mi camino Eres tú, mi amor Mis ganas de reír El adiós que no sabe decir Porque nunca podré vivir Sin qué Sin ti Sin ti ¡Qué lindo vos sos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vale, dale! ¡Jajajole! 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 Si algo diría Le sigueras A mis pasos Solo quédate a mí ¿Por qué? 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 La fe con que vivo La potencia de mi voz Los pies con mi camino Eres tú, amor Mis ganas de reír El adiós que no sabe decir Porque nunca podré vivir Sin ti Sin ti Sin ti ¡Álgo al sol! Sin ti ¡Qué bárbaro, che! ¡Qué lindo, eh! Hacían ganas de volver, eh ¡Qué linda noche! ¡Por favor! ¡Qué hermoso! ¿Y vamos a seguir? ¿Qué dicen? Pero bueno, hemos llegado al final De esta hermosa noche No, no vamos nada Que es la que nada pasa No, no vamos nada A ver Y bueno Si lo dicen así Depende de qué tan fuerte Respondan a esta pregunta Sí Me pregunta para Hugo ¿Nos vamos? Nos quedamos Ok, creo que quedó claro Sí, es contundente Y si te vas Gracias al productor Pablo Alonso Gracias ¿Cuánto me quieres después que estrenes su cuerpo? Cuando muera tu traviesa curiosidad Cuando memoriaces todos sus recomecos Y decidas otra vez regresar Ya no estaré aquí en el mismo lugar Si no tienes más que un par de dedos que prenderá Y descubres que no se va bien lo siente Te quitas los pocos centavos que pierdes Si no me dejas solo tan conmigo Y como yo Sé que volverás a unirar A quien se te haga risa Si me amables para llorar Bueno, si te has decidido Y no quieres más que conmigo Nada me puede encantar Porque si Ya me da igual Si te vas Si te vas Si te marchas Y si a la ciudad de gris Si te vas Si te vas Ya no tienes Que venir por mí Si te vas Si te vas Si me cambias Por esa roja Pensó Bueno, no ves Nunca más Estarás aquí Acá por él Como es que no hay pruebas Siempre va a ríer Luego vas a ver Desgastadas las cerdas Todas las arrugas Me cortan a pie No te lo limpi Y más de sus piernas Ajá Por haces de tu infierno Por el ramón de los cuernos Implorando una vez más Mira para ese entonces Yo estaré un millón de noches Lejos de estrellas me sonar Lejos de ti Pero cuando ya me da igual Mi cielo sea negris Más fuerte, Che Que venir por mí Por esa rica Medazo de cuero No vuelvas nunca más Nunca más Ya no estarás aquí No verás me estaré aquí Sonido de mi Into lo Vollido Es restaurante de mi Sea negris Ah Y otro Oh Que lindo que lindo Qué lindo momento, Auz. Y esto sigue, me parece que esta es cumbia, 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 esta es cumbia. Y esta es cumbia, pero es cumbia. Y también es amor acá. Love is in the air here, man. Bueno, y esto se va acabando. Se va terminando, como dijo mi amigo Lea acá. Qué momento. Se va terminando. No. Pero bueno, es un gran momento para que todos, que hoy veo que estamos en familia, hay gente grande, hay niños, abuelas, primos, hermanos. Nos peguemos un abrazo. Para arrancar un gran año todos juntos. Está arrancando, está recién arrancando. Sí, está recién arrancando. Igual. Está arrancando. Sí, sí, distrae, distrae. Y aún ya estamos en mitad. No, ya está. Sí, bueno, esto va a seguir este. Ay, no, no quiero que pase. Y es un gran momento para que todos brindemos, ¿no? Sí. Con un tránsito. Pero bueno, esto es así. Y dice, voy a ir ahí. Dice. Sigue aquí tomándose otro trago. Dice. Dice. Su historia con otra esta. Dice. 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 se termina. Ahora se termina, se termina todo. Ahora si me, Richard, si me acompañas con una base, vamos a romper el récord que hicimos en el Mar del Plata, por favor. Esto es así, gente. Necesitamos a todos los caballeros, ahí está, que suban a una chica o al que pueda subir arriba los hombros. Dos. En el Mar del Plata encontramos 136 personas de peros subidores. Tres. Arriba, 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 arriba. Acá te la de la noche. A los chiquitos les comió. Levanten la roca. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Más arriba, más arriba. Más arriba, más arriba. Más arriba, más arriba. Arriba, y arriba, y arriba. Más arriba, más arriba. Ahí, ahora. Más arriba, más arriba. Más arriba, más arriba. Más arriba, más arriba. Estamos siempre. Arriba, arriba, arriba. Así no ganamos, no le ganamos a Mar del Plata. Me dijeron que acá son picantes, pero... Dale, necesitamos un poquito más. Ahí va. Más arriba, más arriba. Y más arriba, más arriba. Decile que sí subilo. Decile que sí subilo. Ahí va. Estamos medio flojos, me parece. Me parece que necesitamos un poco más de gente a Caballito. Hay bastante. Caballito, Caballito. Ahí va. Caballito, Caballito. Somos una bocha ya la vuelta. Caballito, Caballito. Estamos bien, estamos bien. Ahora te van a ir sumando de última. Cortá la llave. Yo para no generar hernias. Me parece que estamos bastante bien. Lo que están filmando, arroba, agapornis, agp. Sí. Nuestro Instagram. Prepárense porque se vienen. En vivo. Sí. Y a ver si saben este. Hoy te vi con él y lo abrazaste igual que me abrazaste a mí. Hoy te vi con él y lo besaste igual que me besaste a mí. Hoy te vi con él. Arriba, monstruo. Hoy te vi con él y lo abrazaste igual que te abrazábamos. Hoy te vi con él y lo besaste igual que te besábamos. Hoy te vi con él. Confundiste vos. No te debo nada, amor. Hoy te confundiste vos. Yo estaba ahí y te vi con él y lo abrazaste delante de mí. Eso me dolió, me dolió a mí. Pero de estas cosas también aprendí. Que no te debo nada. De lejos te notaba. Como él te acariciaba. Una relación arrastrada. Con ustedes dos. Y dos mentiras en la cara. Te lo pillo vos. Tú, creo que pasaste amor. Tú, no, no. Y fuiste otro delante. Creo que pasaste amor. Tú, no, no, no. Me deshace a mí, hoy te vi con él Eso me dolió, se rompió mi corazón Estuve con él y lo abrazaba igual que te abrazaba vos Estuve con él y lo besaba igual que te besaba vos Estuve con él y confundiste vos Y me quedó nada vos Gracias de amor Perdón, perdón, perdón ¡Y eso! Un aplauso para todos ustedes una vez más ¡Qué lindo! La verdad que... Los que siguen mancando ese caballito Muy bien, ¿eh? Se quieren quedar en caballito Ahora tengo una tarea más fácil para hacer, si les parece Tienen que hacer 20 flexiones de brazos cada uno ¡No, no! Exactamente, no Bueno, vamos a organizar la segunda ola más grande que creo que yo podemos llevar a organizar Porque la segunda, la primera ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Quieres hacer una ola? Sí La primera ola más grande fue en Chubut el año pasado Sí Ahora vamos a ver si la podemos superar Recién estuvimos medio flojos, tengo que decir la verdad Qué exigente que estás, amigo Y bueno, hay que decir la verdad Nos pusieron la vara muy alto Vamos a hacer así De mi derecha a mi izquierda A la cuenta de tres arranca la ola Ahí va ¿Les parece? Estamos atentos, acá es que está pasando Están charlando, ahí es que está pasando Ahí va A la cuenta de tres A la una A las dos Y a las tres ¡Uuuuuh! Tremenda ola, eh Me gustó, ahí Ahí sí Vamos de vuelta porque esto se rompe el récord, eh A la una A las dos Y a las tres ¡Uuuuuh! Impresionante Impresionante Esto sí Sí Ganó el bolsón, claramente Sí, queremos agradecer antes que nada Primero a todos ustedes Y después a Bruno Pogliano, el intendente del bolsón Con todo el equipo, con toda la gente que trabajó Para que estemos hoy acá Nos atendieron de diez Así que muchas gracias A ustedes De verdad Gracias Y a Bruno, gracias Bueno, muchas gracias de verdad Una vez más Me han pasado muy, pero muy bien Y ahora sí Ahora sí Agapurnis Va a cerrar La persiana De este show ¡Uuuu! 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 Arriba el bolsón Que esto es cumbia Y hoy ¡Ouuu! ¡Uuuu! ¡Uuuu! Arriba el bolsón Yo te prefiero Fuera de enfoco ¡¿Cómo dice?! Inalcanzable ¡Eeeeh! ¡Oh! Yo te prefiero Inversible Casi tocaré ¡Eeeeh! Tu ropa Tu ropa Tu ropa caer lentamente un sueño de espía despertar y el ventilador desgarrándote se tiene que pensar ¿Hasta dónde llegaré? Es difícil de creer Es difícil de creer Creo que nunca lo voy a saber con esa vez ahora sí yo veré a través de mi casa americana ¿Qué tú ves? ¡Haga! 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 ¿Tú eres una joven? ¿Aquí era doble? En el instante media No es como que escase una necesidad más que un deseo ¡Y estamos al borde! ¡Y estamos al borde! de la cornisa que ese amor no deja No sientas miedo que sigues sonriendo ¡Y estamos al borde! ¡Haga! 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 Es difícil de creer ¡Haga! Creo que nunca lo voy a saber Esa persona sí Así yo querer atravesar mi persona en mi casa. ¡Muchísimas gracias! Les vamos a pedir un último favor. Una foto con todos ustedes, ¿puede ser? Una selfie, una selfie con el bolsón, por favor. Ah, ok. Corazones de Agapornis arriba. Sí, sí, ahí va, ahí va. ¡Agapornis! Eso. Bien arriba, bien arriba que se vea. Agapornis pasando por la 46ª edición de la Fiesta Nacional del Lúpulo con esta foto. Fuertes, fuertes, fuertes aplausos. Te perdes, solo otra vez. Junto al Intendente Bruno Pogliano estaban recién. Muchas gracias, hasta la próxima. ¡Gracias, chicos! ¡Melly! ¡Melly! Se quedaron. Vamos a seguir bailando, tranquilos. Pero los chicos de Agapornis se van a descansar un poco. Dieron un show impresionante, impresionante. Y Perseana Americana hace el cierre y no hay algo que supera a Perseana Americana. Sin lugar a dudas, el tema del cierre de Agapornis. Igual no se muevan porque sigue el baile, sigue el cachengue, sigue la cumbia, sigue mucha fiesta del lúpulo todavía para que todos sigamos disfrutando de este primer día que apenas es el inicio de lo que se viene mañana y pasado. ¡Gracias! ¡Gracias!